A partir del 1 de enero comenzaron a aparecer nuevos contratos, nuevas formas con distintos plazos, distintas actualizaciones y eso ha ido cambiando bastante el panorama desde enero a la fecha. Las principales consultas que se fueron dando son principalmente con respecto a los contratos anteriores. Cuando salió el decreto hubo como una confusión en algunos casos o el desconocimiento también de que las actualizaciones, muchos pensaban que se podían empezar a actualizar de acuerdo a cómo venían variando las cosas. Situación que ocurrió que en contratos que ya estaban vigentes no era necesario hacer una actualización siempre y cuando sea dentro del plazo estipulado en el contrato original. ¿Esto qué es? Si yo firmé un contrato el 1 de septiembre del año pasado, recién se me va a actualizar el valor, ahora el 1 de septiembre de este año, no antes. Daba la particularidad que al principio del año venían muchas consultas por la actualización. Es decir, el intermediario o el locador me pide que aumente. Entonces, ante esa pregunta, ¿cuándo firmaste el contrato? Si lo había firmado el 1 de enero, puede ser que al tercer mes, en marzo o en abril, se tenía que actualizar y estaba bien, pero si el contrato lo había firmado antes del 28 de diciembre, había que ver qué fecha, qué contrato era que aplicaba, qué actualización. Si era la de los 6 meses con el índice de casa propia o la de un año con el índice de contrato de locación de la ley de alquileres. Entonces, se daba esta particularidad de la actualización puntualmente en los primeros meses. Ya después comenzaron las cuestiones que tienen que ver con los daños estructurales, que eso también es algo que se venía dando bastante frecuente. Los inquilinos vienen, se acercan por distintas situaciones o por el tema del faltante de medidor de gas o por el tema de termotanques que se habían roto o enero que fue muy lluvioso y diciembre, el tema de las lluvias, broto de humedad, las canaletas que se llenaban, los techos que se llovían y eso, la lluvia que hubo en enero, generó bastantes complicaciones, más en las casas que no eran estrenadas o casas que tenían bastantes años. Por otro lado, otra de las cuestiones que se ha dado es el tema de la realización de nuevos contratos. Mucha gente ha venido a consultar si estaba bien el índice que se aplicaba, la actualización, cada cuánto era, y eso también generaba mucha incertidumbre, por un lado, y preocupación porque se ataba la inflación, no sabíamos de cuánto iba a ser la inflación tampoco, y en muchos casos venían a consultar si estaba bien, pensando que continuaba lo de la ley de alquileres. Por lo general, los contratos que se están firmando actualmente son a 6 meses, con actualización dependiendo del IPC, ¿eso es más o menos? Bueno, se ha dado la particularidad, por lo menos en los contratos que he visto o que han venido a las consultas, en enero venían con contratos de actualización cada 2 meses, algunos con pago en billete en dólar, plazos de un año o plazos de 6 meses. Después, recién en abril, se empezaron a haber contratos con actualizaciones cada 4 meses, plazos a 2 años, y recién ahora, en este último mes, en lo que va de mayo, he visto varios contratos con plazos de 2 años y actualizaciones cada 6 meses, por inflación en este caso, ¿no? Pero recordemos que según la ley, el propietario puede definir sin limitaciones cuando los meses de aumento y también el periodo del contrato, ¿no? Exactamente. Si bien ahí es un acuerdo entre partes, muchas veces, que yo lo he dicho en su oportunidad, también otras oportunidades, que quienes alquilamos nos terminamos allanando a las condiciones del contrato. Pero eso no quita que, a lo que voy, es que en enero había más desfavorabilidad con respecto a los contratos, porque se hablaba de actualizaciones cada 2 meses, cada 3 meses, y eso llega un momento que hoy, si alguien firmó un contrato en enero y tuvo ya 2 actualizaciones, es muchísimo comparado con lo que se venía haciendo anteriormente o comparado con los contratos que se firmen ahora con una actualización semestral, como era previo a la ley de alquileres, digamos. Esto genera en sí mucha incertidumbre también, porque no sabemos qué va a pasar con la inflación de acá a un tiempo, sobre todo, más que nada en los primeros meses, que fue bastante elevada en sí. El índice de contrato de locación de la ley de alquileres, como viene atado por un coeficiente que publica el Banco Central de la República Argentina, con respecto a los salarios de los trabajadores estables y con respecto a la inflación, al índice de precios del consumidor, esto ha dado en un año, al primero del C-2023, si vos firmaste un contrato de 3 años, el primero de este año, o sea el primero de junio, si pagabas 100.000, vas a pagar 333.732. Eso dio un anual de 233,73%, que es un índice totalmente elevado, más cuando hay contratos que pagan 200.000, se les va a ir a más de 700. Y lamentablemente esta situación, que ya quedó plasmada en los contratos originales, nosotros, al ser índices tan altos, sugerimos en ese caso, porque como ocurría la situación inversa, que yo ya firmé y se quedó bajo, yo ya firmé eso, en esta situación, como sea la inversa, que es bastante, mucho más oneroso que lo que se había pactado originalmente, sugerimos a los inquilinos que traten de hablar con los intermediarios, o con los dueños, él no ya lo tiene, pero si existe una posibilidad de rever el tema del valor, porque hoy, si alguien estaba pagando el año pasado 100.000 todo el año, y ahora se le va a 330.000, es un número bastante importante. ¡Gracias!